Música Que pasa chicos como ustedes estamos en Super Mario 64 Vamos a ver la estrella numero 86 Que se supone que esta dentro de la montaña Y no me acuerdo muy bien como se Se entra en ella así que Va a tocar buscar Como siempre vuelve a nuestro a ver La estrella del Toad vale Si veo que no la encuentro en Unos 6 minutos o algo así Nos vamos a por la del Toad Al final Estamos arrastrándola tío Y te digo yo Vale muy bien Que hasta Que va a ser la ultima tío La 120 al final ya verás Será la estrella Así en mayúsculas Negrita que se iba subrayado Vale a ver si llevamos Ahí Ahí No caigas Vale Creo que se entra Por la cascada Ya Os acordáis la cascada vale La hemos visto En algún episodio ya Pero no se si por la entrada de abajo O por la de arriba No me acuerdo tío Creo que había que entrar En la En la montaña vale Yo creo que si Más que nada porque en el titulo del nivel pone Mysterious Mountain Inside Mountain Inside Todo junto ¿Sabes? Pero bueno Da igual Yo no soy quien para cuestionar ¿Qué tal? Bueno A ver Aquí cuidado No 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 En fin Para arriba otra vez Claro que si Vale volvemos Me encargo la partida vale Porque Vale mía Empezamos bien vale Muy bien Ahí Y ahí Vale A ver si esta vez podemos Voy salvando tío Porque Es que así no tengo que subir Ocho veces Y ya esta Sabes No se Ay Muy bien Venga vamos No se porque El coger las 100 monedas De este nivel Me va a dar un Quebradero de cabeza De los ricos Por el hecho de que me voy a caer Un par de veces No se porque me da Y entre que eso Y que no hay muchas monedas Que se diga Porque yo al menos No he visto muchas Así que no se tío Aquí abajo que hay Ah vale Ahí Muy bien Vale a ver Creo que la entrada De la cascada Estaba por aquí A ver Ojito con esto Si ahí esta Si no pero Ahí hay una estrella Y ya esta vale Estoy por cogerla La cojo Es que yo Yo no se por donde Se entrará Creo que se entra por arriba Pues mira Voy a coger esta Voy a salvar Voy a coger esta Y en el siguiente video Que es hoy mismo Cogemos la siguiente Y ya esta Vamos a ver si era esta La que había que coger A ver No Esta es la de Riftekin View from Bridge Pues nada Este es el número 76 Like, favoritos, comentad Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente video Que es Dentro de un par de horitas Hasta luego Chau Chau